Queremos que los demás estén bien, y das el ejemplo. Vamos a preguntar, ¿el ejemplo de qué? El ejemplo de armar tu vida, de estar feliz, de encontrar, de buscar el amor permanentemente. Sí, está bien, pero ¿quién paga la canasta familiar? Siempre. Claro, viste, porque no en esta historia de los románticos me tienen harta, chicas y chicos. Basta, ¿quién manca la olla? Creo que hoy por hoy me parece que se comparte todo y vamos los dos juntos. Y más allá de lo, está bien, es una idea muy romántica, de lo monetario me parece que lo importante es el sustento afectivo, la convivencia. Porque podés tener toda la plata y no te resuelve. Pero la usa hay que pagarla. Sí, sí, pero no te resuelve la plata. Ah, no, no. Pero el otro tampoco. El otro tampoco, no, pero se empieza por ahí. Tenías que hacer el club de los hombres golpeados. Me encantan tus ideas, son buenísimas. Tenés que hacer el club de los hombres golpeados. Los hombres golpeados. Y bueno, sí, hay, digamos, mucho, o sea, el ser humano va para todos lados, ¿no? Pero sobre todo, me parece que incluso quizás dentro de este club puede haber hombres que pasaron por esta situación, ¿eh? Sí, sí, todavía no los conocimos, pero seguramente hay. Tráelos para nota. En serio, ¿eh? Está bien. Porque viste que hablamos de la mujer golpeada, que es terrible. Sí, sí. Pero también hay hombres golpeados. Pasa, pasa, pasa mucho, sí, sí, sí. O sometidos psicológicamente también, ¿no? O sea... Psicopateados. Sí, sí, sí. Creo que, de alguna manera, la relación, cuando pasa por, en términos de violencia y en términos así, de maltrato físico, psicológico, no pasa por el género, ¿no? No, y además, todo maltrato deja secuelas, ¿viste? Sí. Y después, chao, remontar eso. Creo que, inclusive, o sea, no es que tampoco hay una estadística, ni tampoco me pongo de un lado ni del otro, ¿no? Justamente lo que quiero cruzar es las fronteras del machismo y del feminismo, que no sirven para nada los sismos. Básicamente, lo que te digo es que... ¿Qué? Pues ya poco haces un flaco que te invita a tomar un café, un flaco así, y empieza con el ismo, y... ¿Qué haces? No sé, dejé la plancha enchufada. No, pero ¿sabes que las secuelas a veces...? Es que los que hablan así, generalmente, después no tienen un mango, no bancan nada, hay que bancarlos, ¿viste? Basta de romanticismo, así... Sí. No sé, no entiendo. Pero también, ojo, que no está mal tampoco que alguna mujer te pueda invitar en algún momento. Yo soy muy... ¿Viste? En el fondo quieren que los mantengas. Ya cuando empiezan con la onda poética, olvidate porque quieren que los mantengas. Vos sabés que, por lo general, yo soy un poco, si querés, más a la vieja usanza, ¿no? O sea, me gusta pagarle la mujer, me gusta... Ah, bueno, bueno.